Gracias David, bueno y así es, aquí continuamos con la música, me acompaña Valerio Rinaldi, bienvenido aquí a Austin, muy bienvenido, él nos acompaña de Argentina y nos trae su música, también te estás presentando aquí en lo que es la onda del South by Southwest. Tal cual, bueno, buenos días Blanca, gracias por la invitación, estoy como showcasing artist del South by Southwest por tercera vez aquí en Austin. Tercera vez que vienes aquí a Texas. A Texas, vamos todavía, cada vez me gusta más. Qué lindo, qué bien, qué bien. Sé que tienes varias presentaciones aquí en el área de Austin, si lo podemos ver rápidamente aquí en la pantalla, tenemos que estarás presentando el 17 de marzo en Aussies y también el 20 de marzo en Ruta Maya, nos traes tu música, ¿qué tipo de música estás tocando? Bueno, yo soy artista pop, digamos que toco rock en español, como se conoce como gran género así en Estados Unidos y bueno, sí, gran fanático de los Soda Stereo y un poco esa escuela de música, ¿no? Qué bien, sé también que nos traes tu nuevo disco, Valero Rinaldi, Cuidado, Pescadores. Pecadores. O Pecadores, perdón. Es más agresivo el título. Más agresivo. ¿Tú escribes todas sus canciones? Sí, soy el autor y compositor, las canto y tengo mi grupo también en Argentina, ¿no? Ay, perfecto, para traerte todo el grupo por acá. Vienes a hacerle la promoción. Vamos, vamos. Yo soy ahí la punta de lanza, digo. Ay, qué bien. Para abrir un poquito el mercado. Qué bueno, qué bueno. Me fascina esto. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? ¿Vas a estar durante todo lo que es el evento de South by Southwest? Eso sí, en realidad ya estoy hace unos días porque estuve girando por San Antonio y Houston. Ah, qué bien. Ahora viene la etapa de Austin, que es mañana el show que ya dijiste y el domingo. Un show muy importante, dejando recalcártelo, que es en Ruta Maya, en Avenida South Congress, al 3601. Bueno, qué bien. A las 7 de la tarde. Tócanos un cachito para despedirnos con tu música. Vamos. Una luz me está envolviendo y una morina agotable al fin se cierne sobre mí. La ansiedad no hace preguntas. Solo nos golpea un poco más en busca de atracción. Pero jamás sería un polizón que busca un cuello.